Ven, cuídame esto. Dátelo, Javier. Fueron 110. Me robaste 10 pesos. Adiós. Amigos, en este momento está partiendo el tren. Aquí ya dimos, eh. Aquí ya. Javier, ya eché esos bolillos. Tráetelos. Ahí. Arrímense más para acá, Jimena, porque no le vamos a llegar. Adiós. Adiós. Gracias, gracias. Miren, ya empezó el tren. Mira, ellos ya se están subiendo. Ahí no dimos. Ya de aquí para atrás ya no dimos nada. Amigos, el tren ya está partiendo. Jimena, chécame con tu teléfono, por favor. Sí estoy. La estación. No. No, ponlo el tuyo. Rápido. No, cabrón. No. 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 Gracias.